Hola, Rodolfo. ¿Me puedes decir qué pasa con mi vieja? Está mal. Desde que tú has empezado a ir a la casa se pone mal. Está un poco rara. No sé qué pasa. Después hablamos de tu mamá. Quiero que me hagas un gran favor. Encima quiere que te haga un favor, pero tú... ¿Qué? ¿Cuál es el favor? Queremos que nos ayudes a encontrar a mi nona. No me digas que la cocha billetera... Digo, que la señora Maldini se ha perdido. Sí, mi nona se escapó de la casa de reposo donde estaba. Ayúdanos a encontrarla, por favor. Hijo, tú eres periodista. Nos puedes ayudar. ¿Podrían poner su foto en la televisión? No, no, eso no bastaría. Ya sabes, podría ser un reportaje de una o dos horas, tal vez, explicándole a la gente quién es mi nona y lo importante que es ella para la sociedad, ¿no crees? ¡Claro! Ya pues, Danizo, no te hagas de rogar. Miren, yo entiendo que estén desesperados. Y aunque no lo crean, yo sí me siento apenado y conmovido por la situación. Pero de ahí hacer un reportaje de dos horas por una viejita que se escapó del manicomio, difícil. ¿Qué has dicho? No, 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 no quise ofender. Simplemente estoy imaginando lo que me diría mi jefe. Bien, punto. Ya sé, ¿y si pagamos el espacio, lo compramos? Un momento, como que... Ah, no, no, ¿estás hablando de soborno? No, no, no me ofendas, no me ofendas. Con todo respeto, pero no me ofendas. Yo hablo con tu jefe. La última vez que hablaste con mi jefe, Rodolfo, saliste muy mal parado. No me vas a recordar. Entonces no hay nada que se pueda hacer. No. Pobre la señora Francesca. Primero fue la cocha billetona que, bueno, se levantó un gigoló y este le estafó y ahora es la cocha orate que se escapa del manicomio. Momento. Momento. Momento, sí. Sí, ya sé cómo convencer a mi jefe. Ya sé cómo convencer a mi jefe. Claro. Ay, tanta vaina por eso. Y todos los días se escapa un loco del manicomio. Debe estar ahí por la costa verde, como una loca, como un pelazo así, mugrienta, comiendo basura, tapándose con cartones. Reina. Es la verdad, pues. Ay, pobre señora Francesca. De dama millonaria y elegante, amiga de locos sopa. Y dicen que nadie sabe dónde está. No, Fernández y Nicolás están muy preocupados. Ah, ya sé dónde puede estar, ¿ah? Ah, ¿dónde? De abajo del puente, pe. Ahí, en la vía expresa. Sí, ahí paran todos los locos que se escapan del manicomio. Ahí paran. Sí, no. Hijo él, doña Francesca no ha estado en un manicomio. Estaba en una casa de reposo, hijo. Es la misma vaina, pues, Charo. La vida da vueltas. Tanto hizo sufrir a mi palomita que Diosito la castigó de esa manera. Sí, la tía estaba más loca que una cabra. ¿Se acuerda cuando nos gritó basura? Su tornillo, le faltaba a la doña. Ay, ay, ay. Yo solo ruego que regrese pronto por la tranquilidad de Nicolás y Fernanda. Qué triste, ¿eh? Escúchame bien lo que te digo, Charo, ¿ah? Loco que se fue del manicomio, loco que no vuelve nunca más. ¿De qué es lo que estás hablando? La señora Francesca. Se fugó del manicomio. Ay, los nervios me da un hambre. Aunque puedo aliviar mi estrés despellejando la ordinola esa. ¿Están tocando? Sí. Estamos aquí para ayudar a encontrar a doña Francesca. Agradezco mucho su preocupación, pero yo... Pero nada, Peter. No vamos a permitir que la señora Francesca ande como una loquita mugrienta, mendigando pan. Sí, ¿ya buscaron debajo de los puentes de la vida expresa? No, no, no. Por más loca que esté, Francesca jamás estaría debajo de un puente. O sí. Desde este momento nos convertimos en buscadores de locos. Ahí está. Y como todo cazador de locos que se respete, exigimos recompensa. Eso es. ¿Cuánto hay? No, no, no. Perdón. Si estamos aquí es para ofrecer nuestra ayuda incondicional. ¿Oye qué? Yo estoy de acuerdo con Nacharito. Peter, cuenta con nosotros, para lo que sea. Te agradezco, Gilberto, pero en este momento los admiré hasta esperanzada en un reportaje que le va a sacar Manolo en la televisión. ¿Manolo le va a sacar un reportaje a la señora Francesca? La aristocracia limeña se encuentra conmocionada. La exitosa empresaria Francesca Maldini, también conocida como la cocha billetona, fue internada en una casa de reposo aquejada por una fuerte crisis nerviosa. Hoy se encuentra desaparecida. Acompáñenos en este reportaje a averiguar qué es lo que sucedió. ¿Dónde está Francesca Maldini? Estamos aquí en Las Lomas, frente a la residencia Maldini. Y a mi costado está un personaje muy importante para la familia Maldini, el mayordomo y, podríamos decir, el brazo derecho de la señora Francesca Maldini. Señor, ¿hace cuánto tiempo usted trabaja para la familia? Veinte años. ¿Podríamos decir con esto que usted conoce muy bien a la desaparecida? Se puede decir que sí. Mada, si me está viendo, póngase en contacto conmigo. Toda la familia estamos muy preocupados por usted. Señor, ¿usted cree que la señora Francesca Maldini ha fugado o cree que ha sido víctima de un secuestro? La familia no descarta esa posibilidad. Pudo ser blanco del crimen organizado, o de los marcas, o de los bujilleros, o de los cogoteros. Señores delincuentes, devuélvanme a mi madre. ¿Secuestro? No. Mi suegra se escapó del manicomio. ¿Entonces esto se trataría de una negligencia médica? Bueno, podría decirse que sí. Mi... Perdón. Mi suegra estaba muy mal. Veía fantasmas, escuchaba voces. A lo mejor una de estas voces fue la que la obligó a huir. Por favor, ayúdenos a encontrarla. Estamos muy desesperados. Sí, sí. ¿Cómo se siente en estos momentos? Disculpa, disculpa. Me dejé llevar por la emoción. Sí, sí. Perdón. No, no, bote, bote, bote. Para aquellos que no la conocen, este es el rostro de la empresaria desaparecida. Gracias a la tecnología podemos manipular la foto de tal manera que nos da una idea de su apariencia actual. Esa señora está pagando todo lo mucho que hizo sufrir a mi palomita. Nelly Camacho trabajó mucho tiempo en la casa de la señora Francesca Maldini. No, no trabajó. Vivió en su casa. Pero sí, eso fue hace mucho tiempo. Mi padre fue el chofer de los Maldini. El padre de la señora Francesca nos quería mucho. Don Vittorio Maldini, gran tipo, gran tipo. Al morir todo cambió para nosotros. Sí, yo estaba enamorado de Isabelita, su hija mayor y ella también estaba enamorada de mí. Pero doña Francesca se opuso. Hasta ahora, hasta ahora me duele, ¿no? Y después me enamoré de su hermana, Rafaelita. Pero ella me dejó por un príncipe africano. Y eso también duele. ¡Eso es mentira! ¡Yo nunca estuve con Pepe González! A pesar de todo, yo no le guardo rencor. Y ahora que somos familia, deseo que la encuentren lo más pronto posible. Estamos con la menor del clan Maldini, Nelly Francesca de las Casas González. ¿Algo que quieras decirle a nuestro público? Eh, sí. Ella todavía no habla bien, señor periodista. No, no dijo... que creo que quiere decir que extrañas a tu bisabuela, ¿verdad? Gugú. Gugú. Sí, y los ojos de una bebé, no miente. En sus ojitos podemos ver que su bisabuela era una mujer honesta, noble y de buen corazón. Francesca Maldini es una mujer ejemplar y muy caritativa. Lo siento, señor periodista, nosotras no podemos decir nada. Permiso. Permiso. La tía está más loca que una cabra. A mí me gritó horrible. Me dijo ¡Basura! ¡Basura! Bien, feo que te digan así, ¿eh? La señora Francesca es un pan de Dios. Es como mi hada madrina. Yo la quiero como una madre. Franchequita fue una esposa excepcional. Me dio lo mejor de la vida. Mis dos hijitas, Isabelita y Rafaelita. Pero lo bueno dura poco y el destino hizo que nos separemos. Pero mi amor por ella perdurará por siempre. Bueno, Francesca siempre tuvo suerte con los hombres. Para mí que se ha fugado con un enfermero churro al que piensa mantener. ¡Qué lisura, ¿no? Estamos pensando seriamente en demandar a esa casa de reposo. Nuestros abogados están preparando todo para iniciar una demanda. Pensamos que era un lugar seguro, pero parece que no. ¿Es usted la vecina de la señora Francesca Maldini? Sí. Yo no la conozco, pero sé que es muy importante para una persona que yo pensé que era importante para mí. Al que le caiga el guante que se lo chante. Chúpate esa mandarina. chiquitingo lo que te gusta no ni chiquitingo lo que te encanta chiquitingo lo que te gusta no ni chiquitingo no ni para arriba no ni para abajo no ni una vueltita no ni. Esta casa de reposo, una de las más prestigiosas de este país, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta. Intentaremos ver desde dentro el problema de los pacientes haciéndonos pasar por uno de ellos. De incógnito y con una cámara escondida, trataremos de encontrar esa respuesta que nos ayuda a dar con el paradero de la desaparecida Francesca Maldini. La popular cocha billetona. Ya estamos dentro de la casa de reposo. Ahora vamos a seguir con la investigación. Sígame. Vamos. Ahí podemos ver el primer paciente. Sí, parece que está un largo tiempo acá. Está con sus pensamientos. Sigamos. Miren. Ahí, ahí. Otra paciente. Vamos a verla. Está hablando con alguien. Parece que habla con un amor pasado. No, no. Ese beso fue para mí. Mejor sigamos. Sigamos. Ahí está. Miren. Otra paciente. Este está mal de la cadera. Vamos a seguir adelante. Acompáñeme, por favor. Es hora de ponerle su inyección. Inyección no, inyección no. Eso es para que usted esté bien. Sí, mire, mire, mire. En realidad yo no soy un paciente. Yo soy un periodista. Estoy haciendo una nota. Estoy de incógnito. ¿Qué le parece si luego de la inyección usted sigue siendo su nota? Inclusive la puede lanzar a nivel nacional vía microondas. Usted me está siguiendo la corriente porque usted piensa que yo estoy loco. Pero ya le dije que yo no estoy loco. No, nada de inyección. Inyección. No, como ya le dije. Inyección. ¡Que nada de inyección, hombre! ¡Enfermero! ¡Enfermero! Confirmado. Fugarse aquí es lo más sencillo que hay. Todos los familiares y allegados esperan encontrar con vida a Francesca Maldini. La popular. Coche. Billetón. Si la ven, no duden en llamar a los teléfonos que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Con la cámara de... ¡Agarra, galoco! Vámonos. Y me saluda al camin... ¡Suscríbete al canal!